El joven lanzador de Tigres de Quintana Roo, Wilmer Ríos, habló de este inicio de temporada en el que se resintió del brazo de lanzar. Además, nos comentó cuáles son sus objetivos para este 2016. Y bien, la verdad, contento. El martes tuve la primera salida de lo que es de la temporada. Y pues bien, la verdad, durante el juego tiré 5 entradas y fue un buen trabajo, ya que se dejó el juego ganando 5-2. Pues lamentablemente no se ganó, pero se hizo buen trabajo. Sí, lo que pasa es que no sé qué pasó, que amanecí al día siguiente con un tremendo dolor en el codo. Al parecer fue que se me inflamó, hay unos tendones en el codo y que, pues la verdad, no podía ni tirar al día siguiente el brazo, no podía moverlo del dolor que se sentía. Y pues ya me mandaron a Toluca con el doctor Coctemo para que me pudiera revisar y checar a ver qué es lo que tenía. Y pues sí, una inflamación, bursitis lo que tengo en el codo y pues a descansar hasta que esté bien. Pues con el favor de Dios para la semana que viene ya estar bien y poder estar listo. Quizás a lo mejor no para abrir ya un juego, sino para empezar otra vez, a lo mejor relevando una entrada o dos entradas para ver cómo es la reacción del codo, ¿no? Bueno, si Dios quiere para la próxima semana. El también hijo de Chito Ríos habló del campeonato que obtuvo su novena en la que fuera su temporada debut en la Liga Mexicana, de sus objetivos en este 2016 y envió un mensaje a la afición beisbolera. Sí, la verdad, pues es una experiencia muy bonita, ¿no? La verdad, pues yo nunca me imaginaba que iba a llegar a una final y mucho menos pichar en una juego final, ¿no? Pues sí, ¿qué te puedo decir? Algo maravilloso tener el primer campeonato que me hayan dado la oportunidad de subir y poder llegar y abrir juegos. Y luego que me hayan dado la oportunidad de jugar en la serie final y quedar campeones, sin palabras, la verdad, maravilloso. Pues para mí, como ser mi primer año y quedar campeón, hasta él me dijo, oye, qué récord, ¿no? Porque él duró como seis años, creo, para poder ser campeón. Y me dijo, tú luego, luego llegaste y campeón, ¿no? Pues sí, algo muy bonito, la verdad. Terminar con buenos números y pues con el equipo, pues primero que nada, ir juego por juego, ganando, ganando juegos para poder pasar a clasificar al playoff y porque en otro campeonato. Que sigan viendo, apoyando el béisbol, la verdad, saben que es un deporte familiar, un deporte muy bonito para toda la familia. Pues que lo sigan practicando, es un deporte que deja muy buenas enseñanzas, tanto en lo personal como en la vida y pues que siga viniendo apoyando al equipo local, que son los guerreros y que vean un buen béisbol. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.